Idiota Idiota me gritaste a la cara Cuando te marchaste Y me juraste fácilmente Olvidarías lo que logré darte Ya que el amor de aquellos besos cicatrizan Volviste tarde Hoy no me importa tu sonrisa Aquellas lindas caricias No voy a perdonarte Tal vez la idiota Eres tu par que olvidaste Lo que te amaba Que eras lo más importante Y te valió A mi vida despreciaste Siempre creíste Ser indispensable Tal vez la idiota Eres tu par Para alejarte Mira que otra me enseñó Como olvidarte Y se metió Dentro donde nunca entraste Y ahora eres mi reina Y tú eres solo un amante Tu rebeldía De inocencia en el amor Y aquellos celos Fueron motivos para una cruel traición Ya sin remedio Ya sin remedio Idiota es lo que fui yo para ti En aquel momento Nunca pensaste en caer Y mucho menos en volver Y ahora es mi reina Y ahora te la devuelvo Tal vez la idiota Tal vez la idiota Eres tu par que olvidaste Lo que te amaba Que eras lo más importante Y te valió A mi vida despreciaste Siempre creíste Ser indispensable Tal vez la idiota Eres tu par Para alejarte Mira que otra me enseñó Como olvidarte Y se metió Dentro donde nunca entraste Y ahora es mi reina Y tú eres solo un amante